Voy a ver si digo esto bien, eh. La Fundación Athletes Global Management Sports, creo que es algo así, a partir de ahora hablaremos de AGM Sports, es una fundación que se dedica, fíjate, pone en contacto a empresas estadounidenses con chicos españoles, europeos, que destacan en el mundo del deporte y también que destacan en el mundo de los libros, para que puedan trabajar juntos, para que puedan estudiar allí y sobre todo para que encaucen un poquito su futuro profesional más allá de lo que comúnmente se conoce como beca deportiva. Hemos hablado en alguna ocasión con ellos y en este caso también nos toca hablar con Óscar González, que es el director de programas internacionales de AGM Sports. Óscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Miriam. Muchísimas gracias por atendernos. El verano pasado ya estuvimos hablando y ya le dimos a conocer a nuestros oyentes precisamente eso, que hay muchos chicos que cada día valoran más la posibilidad de formarse en una universidad extranjera y que tienen junto a su nivel académico, pues nivel deportivo. Eso es, estamos notando una tendencia en comparación con el año pasado muy positiva, ya que el año pasado estábamos trabajando con alrededor de 100, 120 deportistas y este año hemos notado un incremento porque van a ser unos 200, 210 deportistas los que finalmente se van a marchar ahora en agosto, entre agosto y septiembre, a continuar con sus estudios y su formación académica en Estados Unidos, siempre vinculado con el deporte. Van a estar compitiendo en muy diferentes deportes a un nivel universitario y oye, pues sí que hemos notado esa tendencia positiva un poco por la coyuntura un poco económica, social y demás que estamos viviendo en España, pues sí que se está notando un incremento de estudiantes y de deportistas que buscan opciones y oportunidades en el extranjero, en este caso en Estados Unidos. Oscar, vamos a ponernos un poquito en situación. En casa tenemos un chico de 16 años que juega muy bien al baloncesto y nos está escuchando su padre ahora mismo, su madre o sus abuelos, nos están escuchando y dicen, oye, ¿y mi niño cómo podría entrar en este proceso de selección? ¿Con cuánta antelación? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues eso es muy importante. Uno de los aspectos claves en este proceso es empezar todos estos trámites con antelación. Entonces nosotros estamos recomendando a todas las familias contactar con nosotros o empezar a informarse al menos con 16, entre 16 y 24 meses de antelación, porque existen muchos procesos a realizar. Hay que preparar diferentes exámenes, hay que comenzar a preparar vídeos, documentación deportiva y demás y, ostras, cuanto más tiempo puedan tener las familias para preparar todo esto, pues más posibilidades van a tener de optar a mejores becas en mejores universidades. Entonces, al final, el tiempo es el mejor aliado de los chicos a la hora de encontrar opciones en Estados Unidos. ¿Y cómo es ese proceso de selección, Oscar? ¿Qué tiene que hacer el chico, qué tiene que presentar chico o chica? Bueno, ¿qué tiene que hacer el candidato? Pues con toda la información que nos pasa en esta información académica y deportiva, entendiendo, pues, por información académica los resultados en los exámenes que piden las universidades americanas, el expediente académico de secundaria y bachillerato, cartas de recomendación, toda esta información académica se une a la información deportiva, pues que serán vídeos, estadísticas, currículum deportivo, fotografías, recortes de prensa. Se forma una especie de página web, que nosotros denominamos e-profile, que va a ser un poco el escaparate ante los entrenadores de Estados Unidos. Esa información se comienza a circular, se empieza a compartir con los entrenadores y, a partir de ahí, pues va surgiendo interés en el deportista. Entonces, pues empieza a hablar con los entrenadores, empieza a obtener información sobre los programas académicos, los programas deportivos de cada una de las universidades, para que, pues, el deportista y sus familias puedan ir valorando diferentes alternativas e ir tomando, pues, algunas decisiones en relación al futuro, pues, ya no solo en cuanto al tema económico-deportivo, sino también al económico, qué tipo de becas pueden ofrecer y también, pues, diferentes alternativas sociales, de localización, preferencias en ese sentido. Óscar González es director de programas internacionales de AGM Sports, estamos hablando con él en la noche de COPE. Ya sabemos cómo debemos o qué es lo que debe presentar el candidato y ahora toca llamar a las universidades. Vosotros habláis de ese e-profile, de esa especie de currículum en la red, llamémoslo así, de esa página web, como tú bien la has denominado. ¿Es importante que el chico, que el candidato, sepa qué quiere estudiar o es más importante que la universidad contacte con él y vean el programa educativo que tienen? ¿Cómo funciona esto? También es importante que el chico diga, pues, yo quiero hacer derecho, yo quiero hacer ingeniería agrónoma, no sé. Sí, sí, es importante... Porque, digo, Óscar, perdona que te interrumpa, porque con 16 años... No se tienen las cosas muy claras. Exactamente. Sí, hay de todo, hay gente que, o estudiantes en este caso, que empiezan a trabajar con nosotros muy pronto y que tienen las cosas muy claras, y hay estudiantes que, como tú dices, a esa edad, pues no lo tienen muy decidido. Claro. ¿Qué es lo bueno, qué es lo más característico del sistema americano? Pues es que durante el primer año y medio, o casi durante los dos primeros años de estudios universitarios, se cursan materias muy comunes. Es decir, como si fueran un poco, pues los créditos estos de libre elección que tenía el sistema universitario aquí español, pues esos créditos se suelen cursar el primer año, y entonces eso te da un tiempo para estar dentro del entorno universitario, y si tú no tienes todavía decidido qué quieres estudiar, pues te da la oportunidad de hacer una transición del instituto a la universidad, de ir tanteando algunas asignaturas que te puedan gustar, pues de economía, de finanzas o de ingeniería, y a partir de ahí tomar una decisión si no lo has tenido claro. Entonces, no es como aquí que tú tienes que tomar una decisión meses antes de entrar en la universidad, después de hacer tu selectividad, sino que allí puedes comenzar tus estudios sin declarar una carrera, y durante el primer curso académico, o el primer año y medio, pues definir ya cuál va a ser tu itinerario para obtener una titulación universitaria. ¿Cómo de importante, Óscar, es hablar bien inglés? Pues es muy importante porque al final controlar el idioma lo que va a hacer es ayudarte mucho en la transición, en la adaptación a tu nueva vida universitaria. No quiere decir que sea fundamental y que sea clave, pues hemos trabajado con un montón de deportistas y con muchísimos estudiantes, los que el nivel de inglés no era tan alto como se podía esperar, pero sí que con trabajo durante ese año y medio, esos dos años que están aquí, y durante unos pocos meses de estancia en Estados Unidos, pues hemos ido viendo que si el nivel no se le ha apropiado, pues se va cogiendo y que es cuestión de tiempo y de adaptación. Pero sí que es verdad que cuanto más trabajo se haga de antemano, pues mucho mejor va a ser la experiencia de ese estudiante y de ese deportista en Estados Unidos. Por eso es importante, Óscar, ponerse en contacto con vosotros tiempo antes, para también poder encauzar un poquito, ver cuáles son las debilidades del candidato, dónde debe reforzarse, quizá para decirle, oye, mira, durante todos estos meses un curso intensivo de inglés, por eso es importante también, no solo por crear su perfil, llamar a las universidades, en fin. Va un poco en la misma línea que la preparación de los exámenes. Esta preparación de exámenes que te comentaba antes, este SAT y este TOEFL, que son los dos exámenes necesarios, son pruebas que se hacen en inglés. Entonces, parte de esa preparación para estos exámenes incluye clases de inglés. Nosotros, de hecho, dentro de AGM Sports tenemos un departamento de tutorías, de tutorías online, pues para ir preparando a los chicos para estos exámenes, y para que poco a poco, pues con profesores nativos en Estados Unidos y también gente formada en España, pues puedan obtener el nivel necesario para superar estos exámenes y poco a poco ir adquiriendo el nivel que ellos necesitan para continuar con sus estudios en Estados Unidos. Y cuando hablamos del deporte, de la formación deportiva, dejando de un lado ya la formación académica, a lo mejor nos sorprende, pero yo siempre pensaba, los españoles que se van a Estados Unidos, se van todos con una beca de soccer, con una beca de fútbol. Pues sí, puede sorprender un poco, porque es cierto que el fútbol es uno de los deportes que más deportistas están mandando a Estados Unidos, pero nosotros por tradición somos muy fuertes también en tenis, somos muy fuertes también en golf, en baloncesto, se está notando también un aumento de deportistas interesados en marcharse a Estados Unidos, y a partir de ahí hay muchos más deportes, te puedo hablar de hockey y hierba, te puedo hablar de natación... También somos muy buenos, en hockey y hierba. Exacto, entonces sí que hay una tendencia a la alza en todos los deportes, pero sí que a lo mejor los mayoritarios pueden ser eso, la natación, el tenis, el fútbol y el baloncesto ahora mismo. ¿Cuál es la experiencia cuando os hablan los chicos que han ido, que están allí, los que han terminado y vuelven? ¿Qué os cuentan de su experiencia? Pues la verdad que para todos es una experiencia increíble. En la mayoría de los casos, los chicos vuelven con una titulación en Estados Unidos, con un nivel de inglés muy alto, con la experiencia de haber vivido el deporte de competición a un nivel muy alto durante cuatro años más después de sus estudios de bachillerato, y además de eso, pues lo que más valora la gente o lo que vemos que los chicos destacan más es la experiencia que tienen, pues la vida en el campus, los estudiantes internacionales que conocen, la experiencia de vivir en un país como Estados Unidos y tener una experiencia internacional. Ese puede ser uno de los recuerdos con los que todo el mundo se queda. Oscar, toca preguntarlo, asunto de dinero. ¿Cuánto debe aportar la familia? ¿Qué parte le corresponde a la familia? ¿Qué parte le corresponde a GMSports? ¿Qué parte le corresponde a la universidad? ¿Todo es negociable? Sí, es una buena pregunta. La cantidad que tiene que aportar cada una de las familias va a depender un poco del nivel académico y del nivel deportivo que pueda tener ese deportista, ¿de acuerdo? Las universidades norteamericanas, en ese sentido, lo que van a hacer es premiar económicamente con becas más altas a los deportistas que mejor perfil académico tengan y que mejor nivel deportivo puedan tener, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, pues pueden otorgar becas desde el 40-50% hasta becas del 100%. ¿Qué es lo que cubren esas becas? Pues esas becas pueden cubrir alojamiento, manutención, matriculación, libros, seguro médico... Esos serían un poco todos los gastos que los estudiantes pueden tener allí, ¿de acuerdo? Hay una cosa muy positiva del sistema americano que es que premia mucho el deporte femenino. Entonces, hay muchas oportunidades para deportistas, por una regla en Estados Unidos que existe, que es el Title IX, pues tienen ahí la posibilidad de dar las mismas becas a chicos que a chicas. Entonces, los chicos tienen deportes con un mayor número de deportistas que absorben más becas. Entonces, para compensar un poco ese sistema, las chicas pueden recibir más becas completas en este caso. Ah, no, mira, eso también tomamos nota. Entonces, sí que estamos hablando de que las chicas, pues a lo mejor, es recomendable que tengan un presupuesto de entre 3.000 y 5.000 euros, aunque hay muchas chicas que se van con todo pagado. Y de los chicos, pues sí que estamos hablando que tienen que tener un presupuesto un poquito más alto, tal vez entre 8.000 y 12.000 euros, para costear el resto de gastos que puedan tener los estudiantes en Estados Unidos. Estamos hablando de que una universidad americana puede costar entre 30.000 y 45.000 euros. Entonces, pues es una pequeña porción de los costes totales que debe cubrir la familia. ¿Existe posibilidad de financiación? Porque hemos hablado de 8.000, 12.000, así de golpe. Aunque es verdad que todos aquellos que tienen en su casa chicos en edad de ir a la universidad, pues bueno, un fondo ya lo han ido creando. Sí, existen posibilidades de financiación también, de conseguir recursos adicionales, pues bien sea trabajando en el campus. Hay muchos estudiantes, yo por ejemplo en su día también lo hice, pues en los 2-3 años que estuve allí, pues busqué un trabajillo en el campus para poder financiar parte de los costes que no me cubría la beca. Y luego también, pues aquí en España hay algunas opciones para conseguir algún crédito con buenas condiciones. Y ahí en Estados Unidos, incluso las propias universidades, pueden tener alguna posibilidad para financiar a los alumnos internacionales esos gastos. Pues Óscar, muchísimas gracias por habernos atendido. Óscar González, director de programas internacionales de AGM Sports. No te molesto más, una pregunta. ¿Cómo hacemos o cómo hacen esas familias? Si después de haberles hablado de este programa educativo y de formación deportiva, dicen, bueno, vamos a ver, venga, vamos a ver si se puede. ¿Dónde llaman? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Pueden ir directamente a nuestra página web, que es agmsports.com, para todos aquellos que sean deportistas y que estén compitiendo a un buen nivel deportivo y quieran informarse más sobre posibilidades de becas deportivas. Y para todos ellos, pues que no sean deportistas o que no estén compitiendo a un nivel muy alto, pues pueden acceder a la página agmeducacion.com. Ah, mira, también hay esa opción. Exacto, que es un poco nuestro portal en el que podemos informar más sobre oportunidades también para estudiantes, para gente que quiere continuar con sus estudios en Estados Unidos, de una forma no vinculada al deporte, pero que quiere obtener financiación también para realizarlo. Pues muchísimas gracias, Óscar González, director de programas internacionales de AGM Sports. El año pasado hablamos, este año hablamos. Seguro que el año que viene también nos volvemos a encontrar en los micrófonos de COPE. Muchísimas gracias, Óscar.